Llevar el control de todas las facturas de sus compras para María era un dolor de cabeza, pero eso ha cambiado. Juan es un empleado que nunca ha llegado a entender cómo debe cruzar los datos que le da su empresa con las facturas de sus compras, pero eso ha cambiado. Andrés es un abogado muy solicitado, pero los números no son su fuerte y su contabilidad se estaba convirtiendo en una tortura, pero eso ha cambiado. Un 2-3 Fácil ha llegado para evitar que tus obligaciones contables se conviertan en tus peores pesadillas. Fácil, rápido y a un costo que te sorprenderá, Un 2-3 Fácil va a convertirse en el aliado contable que siempre deseas detener. Con Un 2-3 Fácil podrás tener registrados todos tus consumos hasta por 3 años, así como verlos automáticamente clasificados en las categorías que te interesan para tus declaraciones Alimentación, Educación, Salud, Vestimenta, Vivienda y Arte y Cultura. Un 2-3 Fácil te permite administrar tus facturas de una forma verdaderamente fácil y en solo 3 pasos. 1. Pide que te envíen las facturas al correo 123.facil.es El sistema se encargará de enviarlas a tu cuenta de usuario y de clasificarlas por rubro. 2. Ingresa los datos de tus facturas físicas para convertirlas en documentos digitales y facilitar tu declaración. Y 3. Accede a ellas en cualquier momento para comprobar o realizar cualquier cambio necesario. 1-2-3 Nunca había sido tan fácil cumplir con tus obligaciones tributarias. 1-2-3 Fácil está listo para convertir en un juego de niños tus declaraciones mensuales del IVA, tu declaración del impuesto a la renta y cualquier otra de tus obligaciones tributarias. Ha llegado el momento de quitarte una preocupación de la cabeza. Recuerda, 1-2-3 Fácil. Con 1-2-3 Fácil. 2-3 Fácil. 2-3 Fácil. 2-3 Fácil. 2-3 Fácil.